Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se hayan vestido para la ocasión, porque hoy viviremos una fiesta de gala en este Tottenham Hotspur Stadium. Un partido que nos va a deleitar y que sacará chispas, seguramente. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Genfe, soy Fernando Palomo. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio, a minutos de arrancar nomás. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos, no hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos buen espectáculo. El Real Madrid llega a este partido formando así Courtois bajo palos. Antonio Rudiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. Número 22, Antonio Rudiger. Número 4, David Alaba. Número 23, Joran Mendy. Número 10, Luka Modric. Número 8, Toni Kroos. Número 9, Karim Benzema. Número 15, Federico. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Libra el camino a ver si marca. Una pena se acaba de escapar el primero. Si el primero la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. La falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid. Luquita Modric. Madrid. El arquero lo pone a prueba y actúa en consecuencia. Cruz buscando quien remate su córner. Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. Valor interceptado. Perdón, han completado la jugada. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Excelente bloqueo! Mirá que bien como sacó la pelota. La tribuna que le pide que le pegue. Muy bien ahí el arquero. Mejor ni preguntemos lo que habría pasado si el arquero nos exige. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Hace bien para guardar esa pelota. Manual de cómo regalar una pelota. ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Llega a quedarse fácil con la pelota! ¡Carvajal! ¡Pasa la marca! ¡Pinta bien! ¡Madre, sí te ha querido! ¡Parece que esto es defensa! ¡No se conociera! ¡Decide reventar la pelota! ¡La han recuperado bien! ¡Y ojo con la zona en la que lo hacen! ¡Busquen! ¡Busquen el primer palo! ¡Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid! La tiene Karim Cambia la posesión de la pelota Paciente sabiendo que con este toque de pelota Se le puede abrir un espacio Y lamentablemente la jugada Que termina en na Se viene Modric ¿En cara o la pasa? Ha cortado Muy bien Sí, Valverde La bocha que cambia de dueño Balón que queda a la mitad de la cancha Atento a que se ve el contraataque Buen trabajo de recuperación Díganle a Mamá que en dos minutos Están ahí cenando con ella Benzema Gran control Gran contención Tuvo que arrojarse con todo Para tapar ese complicado balón Llueve el córner al centro del área Estamos en el Tottenham Hotspur Stadium Ya en el descanso Entretiempo En el partido de hoy Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Ha llegado la pelota Y no lo puede controlar Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Y lo que parecía Una gran jugada Termina en Nécaras Se abre camino sin problemas Ahí está Ahí lo tiene Era su doblente Pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó helado Cross buscando quien remate su córner Formidable la tajada de este arquero Durante la llegada de la cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Lo llegaron a apurar Ahí en su propio campo Qué dira Atentos que puede venir Una transición rápida Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Y continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Rüdiger Esto es lateral Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí Le saca la tarjeta Le queda todavía Media hora El compromiso Ahí lleva la chimpombe Se va al ataque Y ahí está Golazo Y ahí saben qué Hay partido nuevo La verdad que me encantaría Ver la repetición De esta jugada Porque fue un ataque Fulgurante Y mirá cómo quedó El defensor Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Qué bien se le marca Decide cortar al interior Pajarito Valverde Se viene Ahí está la ventaja Nuevamente ellos Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con la defensa Y acá en la repetición Vemos con qué fuerza Se le pega esa pelota Para Krista Vaya derechito Adentro del alto Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Este es fútbol Asociación Muchos pases Buscando llegar al área Puro tiquitaca Curto al atajado Esta vez sí que se tiró Con alma y vida Ahí va a meter el córner Descolgando en la pelota Está el guardameta Qué bien se está animando Se está animando Para irse arriba Mira cómo lo supera Esto promete Maravillosa acción Defensiva Pero cuánto riesgo Asume Hay espacio suficiente Para avanzar Madrid Ha tapado bien esa pelota Ahí va y le pega Qué bien que lo ha hecho El de los guantes Por favor Quiso romper la red Va a terminar rompiéndole la cabeza Alguien en la tribuna Con esto Fíjate Fernando Que acá le metió Con alma y vida Le quiso pegar Con tanta fuerza Y yo creo que por eso falla Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina La ha perdido Kroos Esta acción merece tarjeta Y esa infracción Resulta en amarilla Momento de cambio Marito Llegó la bocha al área Y la rechazan Salió a cortar bien Esa pelota Elevando plegaria Van al ataque Buscando igualarlo Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva la alarma Esta es posición adelantada Vinicius Junior Luquita Modric Yo creo que Modric Puede darle Buena atajada Y con esto No hay más riesgo Suele suceder Que esta pelota Lleguen engañosa Y resulta más complicada Tiro de esquina al centro del área Remate Gana el duelo Cumpliendo la expectativa El Real Madrid Se queda con la victoria final del partido La primera fecha La primera fecha de la fase del grupo de la UEFA Champions League Ha sido ganada por el Real Madrid Estos son los resultados que te dan la confianza suficiente Y la tranquilidad para seguir trabajando Un inicio Que todo suena No vamos a ponerlo Como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que es la hincheada Porque su equipo ha ganado ¡Sí!